Hola, bienvenido a Soecuel, mi canal de patronaje y costura. Mi nombre es Sonia y hoy realizaremos el patrón para un escote drapeado en espalda. Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, aquí abajo encuentras el link. Quédate hasta el final del vídeo y si te es útil deja tu like y tu comentario. Empecemos ya. Como dije, el tema de hoy será escote drapeado en espalda, que es aquel escote formado por pliegues y amplitud. Un escote en espalda es definitivamente muy sensual y es una excelente opción cuando un escote delantero no nos hace sentir cómodas ni seguras. Para un escote drapeado en espalda no importa si tenemos mucho o poco busto, eso sí, debe estar en su lugar, no debe verse caído. Le queda muy bien a mujeres con hombros más anchos o menos anchos. Podemos decir que una prenda con drapeados no debe tener pinzas. Las pinzas de entalle en cintura, por ejemplo, se pueden evitar dándole a la prenda un corte en cintura. Además este corte permitiría destacar la misma y darle una mejor adherencia de la prenda en esa zona. Para que el drapeado con sus pliegues tenga una mejor caída debe cortarse al 10 sobre un género liviano y sin forrar. Queda muy bien, por ejemplo, en un crepe de seda, un satén o un raso. Para este escote necesitamos tomar dos medidas en espalda. Antes de hacerlo, si colocamos la cinta métrica sobre los hombros dejándola caer sobre la espalda, nos ayudará a visualizar la profundidad del escote que queremos. Desde el cuello sobre la línea de hombro medimos el ancho de escote y desde la base del cuello sobre el centro trasero medimos profundidad de escote. Primero hay que dibujar la base de corpiño de espalda con la holgura que queramos darle a la prenda. Una de las medidas que tomamos recién fue el ancho de escote que se mide sobre el hombro, desde este punto sobre la línea de hombro. Pero como dijimos recién, una prenda drapeada no debería llevar pinzas, pero quizás al realizar el patrón tuvimos que hacer una pinza en hombro. Entonces, el ancho de escote se medirá hasta este punto que coincide con el ancho de pinza, para que la pinza quede eliminada. Si no tenemos ninguna pinza en el hombro por eliminar, entonces medimos nuestro ancho de escote en la línea de hombro y también mediremos sobre la línea de centro trasero desde la base del cuello hacia abajo la medida de profundidad de escote. Ahora, con una línea recta, uniremos los dos puntos. A la pinza de entalle en cintura no hace falta que la eliminemos, pero sí debemos ocultarla. Tomamos la medida del ancho de la pinza y lo trasladamos desde el centro trasero sobre la línea de cintura. Ahora, desde este punto, haremos una semicurva hasta el punto de cintura en el costado. Esto es para un mejor entalle. Ahora debemos recortar el molde por las líneas rojas. El molde ya recortado debe quedar así. Debemos recordar no vaciar la pinza. Aquí tengo mi patrón ya recortado, pero antes de pasar a la tela debemos hacer una segunda transformación en papel. Para eso, en un segundo papel haremos un ángulo de 90 grados. Ahora colocaremos estos dos puntos en escuadra. Este punto es el que señalaba el ancho de pinza. Entonces, el ancho de pinza sobre esta línea y aquí sobre la otra. Aquí está nuestro patrón ya listo para cortar. Doblamos esta parte que es el ancho de pinza hacia adentro. La pinza está, pero está oculta. Colocamos cinta para unir los dos papeles. Y el patrón con dos modificaciones ya realizadas tendrá esta forma. Por aquí es la forma definitiva para nuestro escote drapeado. Aquí tengo ya el molde terminado y lo que veremos ahora es cómo realizar el corte sobre la tela. Recién dijimos que un buen corte es sobre el bies de la tela. Para reconocer el bies, tomamos un cuadrado de tela y unimos dos vértices opuestos. Haciendo un triángulo. Sobre el doblez, aquí, será el bies de la tela. Y sobre el bies de la tela apoyaremos nuestro molde. Aquí dibuqué una línea que representa el bies de la tela. El doblez de este triángulo es la línea. Y sobre esa línea, o sea, sobre el bies de la tela, apoyaremos nuestro molde. Esta línea del molde es la que se debe colocar junto al bies de la tela. Para cortar así, una pieza en tela doble sobre el bies de la misma. Para hacer un drapeado más rico con más pliegue, podemos separarlo de la línea del bies, dejando el punto de cintura fijo sobre el bies. Y lo separamos entre 6 o 7 centímetros como máximo. Y esa sería otra forma de corte. Si elegimos cortar con una separación de entre 6 a 7 centímetros del bies, En la parte superior del molde, deberemos hacer una semicurva que disimule la separación entre el molde y el bies. También deberemos hacer los márgenes de costura. En cintura, costado, sisa y hombro. El margen superior es distinto. Lo primero por hacer es copiar el hombro en espejo. Con la misma medida. Este punto se unirá con el bies con una línea recta. Esta medida puede ser más o menos. Es a mayor medida más peso o contrapeso que tiene el drapeado. Más caída. Los dos hombros se unirán y deberán estar cosidos en el margen de costura con el hombro de la prenda. Este es el doblez la buca del escote. Y este es el margen que va hacia adentro y hace de contrapeso para darle más caída. Solo lleva una pequeña bastilla. La distancia que hay desde este punto hasta la boca del escote no puede ser mayor que la distancia que hay desde ese punto hasta la cintura. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte. Si el video te gustó deja tu like y comentario. Muchas gracias.